En este, mi primer día de las madres, quiero mandar un gran abrazo a todas las madres de nuestro país y aprovechar de hacer un llamado a todos y todas a profundizar y recaracterizar este día. Más que regalos, flores o chocolates, es necesario construir una agenda que garantice las condiciones del cuidado y permita avanzar en acciones concretas rápidamente. Ello implica repensar nuestro modelo de sociedad, preguntarnos qué formas de trabajo tenemos, cuáles realmente necesitamos, facilitar el rol de cuidado como la maternidad y potenciar iniciativas comunitarias de acompañamiento, mejorar los estándares de los servicios públicos para centrarnos realmente en las personas, básicamente poner en el centro el cuidado. En este día, no puedo dejar de mandar un especial saludo a todas las madres primerizas, a las que cruzan por este grupo erperio, a las trabajadoras de la salud y obviamente a mis colegas, las doctoras mamás. Que este día de las madres empecemos a romper los estereotipos y avanzar en derechos. ¡Feliz día de las madres!